Acá, Andrea, ¿eh? ¿Ahí? A ver, nada, ¿sí? ¿Voy a estar más por la duda? A ver... ¡Listo! ¡Apíjate! Bueno, mientras que este se saca foto, agarramos al lugar nosotros. ¡Apíjate! 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 Es que van los miltons, papá. ¡Apíjate! 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 ¡Ah, sí! ¡Apíjate! ¡Apíjate! ¡Vamos! ¡Apíjate! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Recalculando Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video